Oiga, el ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borges, pasó su primera noche en una prisión provisional de la Dirección de Inteligencia Judicial de la Policía Nacional de Panamá. Aquí en Despierta le dimos a conocer su detención en el aeropuerto internacional de Tucumán, cuando el político expulsado del PRI se disponía a tomar un vuelo rumbo a París, Francia, y de ahí quería ir a Barcelona, España, donde ya había rentado un departamento por seis meses. Además, según fuentes allegadas a la investigación, Roberto Borges Angulo tenía en su poder 10 boletos de avión para distintos destinos, desde Europa hasta Medio Oriente, y todo con el objetivo de distraer a las autoridades, que no supieran cuál de los vuelos iba a abordar y poder huir. En la terminal aérea panameña, permaneció 21 horas después de ser detenido, hasta que lo trasladaron a la sede policíaca. Este que usted ve es el último refugio de Borges en libertad, el departamento 24 de la lujosa Torre Trump en la ciudad de Panamá. Sí, propiedad del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Borges pasó ahí 11 días, desde el 25 de mayo. ¿Cuánto pagó por hospedarse en la Torre Trump? Según fuentes oficiales, 300 mil pesos. Desde que Roberto Borges dejó el gobierno de Quintana Roo hace siete meses, estuvo en Disney World, en la serie mundial de béisbol entre Chicago y Cleveland, en partidos de la NBA, del básquetbol de los Estados Unidos. Tomó como base de operaciones su exclusivo departamento en el sur de Miami Beach, donde acudía a los más populares restaurantes y bares. Ya cuando se supo de la orden de aprehensión en su contra, hace apenas unos días, Borges viajó a Cuba, luego a Bahamas y finalmente a Panamá. En Panamá se movía en Uber, según los agentes que lo seguían. Finalmente, Roberto Borges Angulo cayó a manos de la agencia de investigación criminal de la PGR, en coordinación con la Interpol Panamá y la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.